Líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Andrés Eloy Méndez, constituyente. Gracias por estar con nosotros. No vale para nada. Gracias a ti, Andrina, y gracias a todo el país que nos permite hoy entrar a sus hogares al mediodía. Importantes eventos están en desarrollo mientras estamos llevando a cabo esta conversación. Está en desarrollo la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente con el Consejo de Economía Productiva. Ya se presentaba la instalación por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Eze Rodríguez. De eso quiero que hablemos más adelante. Pero también está en desarrollo la sesión de la Asamblea Nacional, donde se aprobaba un acuerdo de respaldo al pronunciamiento y la resolución que hicieron ayer cancilleres, en la cual 17 países repudian, y voy a citar lo que afirman, una ruptura democrática y que aseguran que en Venezuela ya no hay democracia. En general, la postura del documento del día de ayer en Lima asegura de que van a desconocer todos los actos semanados de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo asumir este desafío en lo interno y en lo externo? Bueno, primero que todo, bueno, te agradezco esa pregunta que es bien interesante en la coyuntura. Yo más bien vería lo que firmaron los 13, 14 cancilleres del ALBA, que son países tan importantes y con el mismo derecho en la noción internacional, rechazando absolutamente cualquier injerencia sobre Venezuela y respaldando plenamente a la Constituyente. Pero además le dieron una lectura a ese formato que se firmó en lo que fue el Virreinato de Lima, allá en el Cusco, en Perú, que parece que no terminan de entender de que ya no son un Virreinato, y convocaron a 17 países que, por cierto, solo firmaron 12. Los otros 5 no firmaron, producto de que cada vez se rompe más el acuerdo. Pero no solamente que firmaron 12, sino que Estados Unidos le dejó la silla sola, bajo el argumento de que no pueden seguir, y creo que están empezando a tener una lectura más o menos correcta de los temas en América Latina, que no pueden seguir alimentando el sentimiento anti-norteamericano en América Latina, con posturas muy destempladas, como la del señor Trump, y los cachorritos PPK que tiene en Lima, y los que tiene después del muro, que ahora van a tener que pagarlo también. Yo creo que eso está cayendo tanto como le cayó el discurso aquí en la oposición, pero quiero hacer algunas predicciones en lo internacional, antes de entrar en lo nacional, ya que empezamos desde esa perspectiva. Es muy importante reconocer que en América Latina se han realizado aproximadamente más de 280 constituciones en los últimos 100 años. De esas casi 300 constituciones, apenas 87 han sido por constituyente. Pero yo te pudiera decir algo más, Andrina. De esas 87 que han sido por constituyente, apenas 19 han sido por asambleas constituyentes, electas por el pueblo. Porque la otra inmensa mayoría, que la han hecho países como Colombia, por cierto, como Perú, por cierto, no han sido constituyentes electos, sino que el mismo parlamento lo convierten en constituyente y publican la constitución. Pero te voy a dar un dato más interesante aún para los venezolanos, y para América Latina y para el periodismo venezolano. Apenas de esas 300, solo 11 han tenido referéndum aprobatorio, de las cuales nosotros nos inscribimos dentro de esa posibilidad. Y en cuanto al planteamiento de la iniciativa constituyente, ¿cuál ha sido el formato en la región? ¿Ha sido igual que en Venezuela por iniciativa del presidente? No, ha sido peor la inmensa mayoría, porque ha venido de rupturas constitucionales, en la posguerra por dictaduras, y algunos no se han atrevido ni siquiera a dicha ruptura. Sin embargo, hay una teoría clásica sobre los procesos constituyentes, que quienes creen y comparten, como Dalmao, como el mismo Breber Carías cuando escribía sobre constituyente, antes de hacer el decreto de Carmona, plantean que una constituyente debe tener una ruptura importante con el orden anterior. Sin embargo, nosotros, en el 99 fue así, esta no, esta tiene una constitución preexistente, la cual respeta en absoluta interpretación y en armonía, pero nos colocamos en el menos del 10% que tienen. Asamblea Constituyente electa por el pueblo y no denominada por el Poder Ejecutivo o algún poder autoritario. Dos, menos del 10% que son consultadas al pueblo, pero además tenemos menos del 6% de las constituyentes en América Latina, de las más de 90 que se han hecho, que tienen mecanismos de participación ciudadana, representaciones sectoriales y aportes directos de la comunidad. Estamos en un selecto grupo de constituyentes originarios y democráticos en la forma de elegir, en la forma de ejercer y en la forma de aprobar finalmente el texto constitucional. Pero también está en un selecto grupo en cuanto a los cuestionamientos que se han hecho a la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre, siempre. Tenemos una postura, por ejemplo, de la ONU, quien plantea iniciativas en cuanto al respeto de derechos humanos y también como, de alguna forma, desconocer esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. Y Estados Unidos asegura que tomará acciones económicas y diplomáticas y que no van a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Para desglosar. Hay una declaración bien contundente que dice que primeras acciones de la Asamblea Nacional Constituyente evidencian que Maduro usa este instrumento para quedarse en el poder. ¿De qué son esas últimas declaraciones? Disculpen. Son del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, vamos a responderle a nuestros amigos del Departamento de Estado de Donald Trump, que tiene menos de 35% en las encuestas en menos de 200 días, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver con el bochornoso ejercicio del poder por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo voy a hacer en este sentido, porque creo que estamos en momentos muy importantes, de definiciones como sociedad. Cada agresión, cada sanción que venga por parte del señor Donald Trump y le aplaudan aquí sus esclavos mentales en Venezuela, para nosotros es una condecoración en el pecho de la independencia bolivariana. Así le respondemos a Norteamérica. Ahora, en cuanto a las Naciones Unidas, debo precisar algunas cosas. De los 192 países que concursan en las Naciones Unidas, ya más de 120 han firmado, sobre todo todos los que están en los movimientos no alineados, apoyo rotundo a la no injerencia en Venezuela y no poca cosa es que esté además firmando Sudáfrica, China, Rusia, India, que es más de la mitad de los habitantes del mundo. Yo creo que es muy importante tener una cosmovisión de la interpretación del mundo ya desdeñable desde el centro de poder de Washington, cada vez más cayendo en profunda decadencia espiritual, pero además de respeto de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de los pueblos. Yo te pudiera preguntar, o le pudiera preguntar a cualquier venezolano, ¿cómo ha sido la evolución constitucional de los Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido la participación del pueblo en dicha evolución constitucional? No voy a profundizar el tema, creo que no es el caso, pero nos haría muchísima tristeza ver cómo el pueblo no tiene opción de participación. Para cerrar este tema internacional y de manera muy concreta quiero que me responda. Las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos, a las cuales también se adhirió recientemente el presidente Mauricio Macri en representación de Argentina y ya están solicitando conocer cuáles son los bienes que tiene el presidente Nicolás Maduro en esa nación, ¿considera usted que pueden interpretarse como el argumento que necesitaba la revolución bolivariana para justificar que existe una guerra económica? Yo creo que Macri no se acaba de adherir a nada, ¿no? Yo creo que Macri está adherido a la anatomía del señor Trump y del sistema imperante en los Estados Unidos desde siempre, incluso desde antes de ser presidente. Yo creo que el pueblo argentino, al igual que el pueblo brasileño, en el año 2018 y 2019, le va a dar una demostración a estos presidentes, por cierto, Macri con muy poca popularidad, y el señor Temer, de facto, presidente dictatorial que habla de democracia, le va a dar una gran contundencia y un viraje en América Latina para que estas cosas grandilocuentes de quienes quieren moverle la colita al señor Trump cada vez tenga menos espacio. Ahora, los argumentos para la guerra económica, creo que podemos desglosarlo en el ámbito económico con absoluta precisión y detalle. De eso quiero hablar, porque precisamente con esta comparecencia de constituyentes y reunión con el Consejo de Economía Productiva, hay una gran expectativa entre los venezolanos en torno a lo que fue la oferta electoral de la constituyente, quienes aseguraron, de alguna forma, con cada una de sus fórmulas políticas, que la constituyente era la solución de todo. ¿Cuándo se van a ver estos resultados y por dónde se va a comenzar en materia económica cuando en los primeros días de la Asamblea Nacional Constituyente se observaron indicadores en el mercado de fuertes variaciones, por ejemplo, de cómo se estaba cotizando el dólar paralelo? Bueno, yo no quisiera incluir como indicadores de mercado a un dólar criminal. Yo creo que los venezolanos debemos hacer una campaña de sensatez por dejar de percibir o hacer percibir que el dólar mutuo o el dólar guarimbero es un indicador de mercado en Venezuela. Dos personas perversas detrás de una computadora, con ánimo de acabar con el salario de los venezolanos, incluyéndonos nosotros, creo que no podemos ser reconocedores de que representan indicadores de la economía. Por el contrario, son parte de la cabeza de playa de una guerra económica cada vez más flagrante y evidente. Yo diría que estos señores de esta página criminal lo que trataron fue de infringirle, como algunos otros sectores, un castigo a quienes por más de 8 millones, yo creo que pudieron haber sido más de 9, si no hubiese habido tanto terrorismo en la calle. Pero no importa, pensemos en más de 8, fueron a votar en estas elecciones a la constituyente y para castigarle a la gente, entonces le suben de manera criminal, bochornosa, esos indicadores que van contra el país y que se suman a la campaña de las calificadoras de riesgo y que se suman a la campaña de los grandes lobbies internacionales para pretender poner de rodilla a un pueblo que definitivamente les demostró el 30 de julio que esa no es la ruta. Ahora, la constituyente se planteó con mucha franqueza. Lo primero que dijimos, y está escrito en todas las paredes del país, que la constituyente era paz. Ahora, Andrina, pueblo venezolano, del 30 de julio acá no le hemos ganado un espacio a la paz. No hemos tenido un espacio de mayor paz para los venezolanos, aun cuando quedan algunos refugios paramilitarizados y algunos hechos como el de Paramacay, de jóvenes civiles engañados por un capitán retirado y por un video de propagandística mediática, trataron de hablar incluso de buscar la forma de empañar el proceso constituyente con un ataque militar que no fue tal, fue algo absolutamente balurdo que se montó desde Miami, desde Colombia y desde estos centros que quieren seguir atentando contra la legitimidad y la autodeterminación de los venezolanos. Yo lo que sí creo es que la constituyente, con la reestructuración del Ministerio Público, con la decisión de haber cesado en sus funciones a la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, por razones más que evidentes, pudiéramos decir una de ellas nada más. ¿Cuál sería? Pudiéramos decir haber desconocido su firma como parte del proceso constitucional y legal para la elección de los magistrados al Tribunal Supremo de Luz. ¿No fue una retaliación política? Firma que posteriormente... ¿Fue una retaliación política? Repito, firma que posteriormente fue verificada científicamente que ella estuvo, firmó y validó. Ahora, como una persona, desde esas actitudes antirrepublicanas y con su narrativa confortable para la violencia, para la muerte, para el asesinato, para la destrucción y para la quema de venezolanos vivos. Tú nunca vas a ver un chavista quemando a un venezolano vivo. No. Ni será jamás incentivado por nosotros y mucho menos alcahueteado por nosotros, por nuestro espíritu y voluntad inquebrantable del respeto al prójimo. Ahora, esta señora sí lo hacía. Evidentemente, esto obliga al poder constituyente, poder originario, como lo conversamos aquí semanas antes, poder que está por encima del poder constituido, a tomar decisiones en función para lo que el pueblo lo eligió. Primero que todo, constituyente es paz. Y para que haya paz tiene que haber justicia. Se nombró la Comisión de Justicia, Paz y Tranquilidad Pública. En cuanto a las elecciones regionales, ¿cuáles son las expectativas y cómo observan este proceso? Ya el día de hoy concluye el proceso de postulación de cada uno de los candidatos. Estaba leyéndolo cómo va el proceso, lo seguimos muy minuciosamente. Y creo que en Lara ya se inscribió el gobernador Falcón para su reelección. Creo que es la tercera o cuarta, no sé, no importa. Tiene derecho. Y también creo que se inscribió Luis Florido, por el mismo Estado Lara. Un señor que había venido desconociendo el CNE, que había venido desconociendo las instituciones, y que desde ese desconocimiento, que no importa que él lo tuviera, incentivó a la violencia y a la muerte. Pero ahora está inscrito. Ahora hay que votar por el señor Luis Florido, que además fue capaz de poner por encima de nuestra Constitución la Carta Democrática Interamericana, por cierto, que los norteamericanos nunca han firmado. Entonces, fíjate tú, yo lo primero que quiero como venezolano, como demócrata, como republicano, es celebrar que se inscriban todos los factores en el marco de la legalidad a la Constitución. Entiendo que el señor Freddy Guevara también se va a inscribir por lo que han dicho. En todo caso, ya aceptó que no es quemar a un ciudadano vivo, que no es encerrar a una señora hipertensa para que muera en su casa, ni tampoco, mucho menos, detener los caminos de las ambulancias y de las emergencias, la fórmula para el combate político. Yo creo que nosotros logramos enterrar, y lo demuestra la inscripción de la oposición para las gobernaciones, de que no es la violencia la vía para ejercer el poder político en Venezuela. Y lo enterraron más de 8 millones, aunque creo que salieron más de 10. ¿Cuáles son las expectativas de participación para estas elecciones y cómo ven las proyecciones para el PSU? Mira, yo creo que el pueblo venezolano quiere votar, pero también debo reconocer de que la oposición va a tener que hacer un gran esfuerzo por mover su militancia, porque creo que hay profundas contradicciones existenciales, profundas contradicciones de fondo, decimos los que vivimos en la costa, como yo en Falcón, hay mar de fondo, hay mar de leva, y eso jala, jala para abajo, feo. Yo creo que la oposición tiene un reto para poder, después de haber lanzado por un barranco y por instrucciones de Trump, a su militancia para que participen. Bueno, el bolivarianismo, el PSUV, tiene unos números muy interesantes, ¿no? Y que lo podemos ver en la página del CNS, fueron 8 millones 889 mil votos registrados, donde por cierto, esa suma no puede ser tan aritmétrica, esos números hay que verlos muy bien, porque hay gente que ha votado con la oposición, esa gente no es totalmente, ni consuetudinariamente siempre chavista, esa gente que votó, la gente que votó en el Poliedro, la gente que votó en el este de Caracas, en el noreste de Maracaibo, en el este de Valencia, que votaron, esa gente no es, consecuencialmente y permanentemente chavista, es decir, que no solamente están aquí, hay que restarlos allá. Yo creo que hay que sacar unos números bien interesantes, y en todo caso, atender dentro del ámbito republicano, con una constituyente en marcha, la preexistencia y la convivencia armónica de los poderes. Precisamente de eso quiero hablar, porque está haciendo referencia al estatuto que se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional, que es el estatuto de convivencia armónica con los poderes públicos, ¿cómo convivirá en este caso la Asamblea Nacional Constituyente con la Asamblea Nacional? Hay denuncias que formulaban diputados de la mesa de la Unidad Democrática que decían que cuando ustedes fueron a sesionar en el hemiciclo, hubo un robo de equipos y equipos de sonido, y están señalando algunas otras irregularidades. ¿Cómo hacer para que exista convivencia armónica entre los poderes? Bueno, nosotros hemos planteado de que haya absoluta convivencia y respeto. Creo que el presidente Maduro es un pacificador dialogante y nosotros no podemos hacer una cosa distinta a nuestro jefe político y Delcy Rodríguez, al minuto siguiente que fue nombrada y salió de la sesión como presidenta de la Constituyente, llamó al señor Julio Borges para la convivencia. ¿Y Julio Borges qué dijo? No vamos a convivir, no reconocemos esa asamblea. Sin embargo, fíjate con lo que nosotros le respondemos ayer, dos decisiones claves. La primera, un estatuto de armonía con el poder constituido. Solamente el 8% de las constituyentes en América Latina lo han hecho. Nosotros lo hicimos. Dos, entramos al Palacio Federal que es nuestra sede incluso por derivación del reglamento de la Constituyente del 99 y yo creo que el país lo sepa. Sobre todo para que el país no vaya a estar comiendo coba de estos gallineteros. Ellos gallinetean mucho, pero en realidad ellos tienen un hemiciclo y nosotros tenemos otro. Permíteme, Endrina, explicarle esto al país para que el gallineteo no confunda a nadie con respeto a las gallinas. En el Palacio Federal hay tres grandes salones. El elíptico, que es el salón protocolar de Estado, fue donde hicimos la primera asamblea, donde nos instalamos. El hemiciclo que antiguamente era de senadores y el hemiciclo que antiguamente era de diputados. Nosotros estamos donde estuvo la constituyente del 99, lo que pasa es que son idénticos. En donde estuvieron los senadores. Ellos están en el hemiciclo donde siempre han estado, nunca han salido los diputados y nunca la constituyente ni del 99 ni esta ha entrado. A esos señores no se les ha tocado el sonido, no se les ha tocado nada, lo que están es gallineteando porque la gente en la calle que engañaron no hayan que mentir a decirle. Hay dos salones, nosotros por ahí no hemos pasado ni cerca. Dejen el gallineteo y dedíquense a hablar seriamente con sus electores y a reconocer el orden constituyente y constitucional en armonía para resolver lo que hoy estamos haciendo reunidos con el sector privado, porque hablar del Consejo Económico es hablar también de Benevisión que está allá, que por cierto no estoy muy de acuerdo en cómo se cubrieron las elecciones el 30 de julio. Quiero que me hable de eso, que no le pareció equitativo, que no le pareció equilibrado. No me pareció en absoluto de que hubo la voluntad desde la dirección de Benevisión de darle la solemnidad como siempre se había dado por cierto a un acto electoral donde participaron más de 8 millones de venezolanos y que siempre Benevisión exceptuando en los años oscuros del 2000 al 2004 siempre Benevisión había dado con corbatas de Verde Esperanza con fanfarria que para eso lo que hace falta es tener aquí en el espacio del estudio la voluntad de hacerlo un espaldarazo a 8 millones de venezolanos que votaron por la paz de todos ¿por qué no darle esa solemnidad republicana? Pero en cuanto a cobertura periodística tiene algún cuestionamiento porque a nivel cuantitativo y cualitativo están todos los análisis Yo quisiera hablar de las 3 horas y 18 minutos que pudieron haberse comentado porque tengo el informe técnico porque se habla de una y de otra forma pero el tema es la voluntad y con la solemnidad que se tratan los temas cuando se quiere disminuir o minimizar a alguien desde estos medios se hace y cuando se quiere exacerbar y poner por encima de la verdad algo también se hace y eso no es un tema de los periodistas Endrina no es un tema tuyo no es un tema de Liz Flores no es un tema de Margarita Oropesa ni siquiera creo que sea un tema de Bardazano es un tema que tiene que ver con la dirección y yo aquí desde esta casa porque también siento que Benevisión es mi casa porque aquí pueden haber diversas tendencias políticas y seguiré viniendo a Benevisión siempre y cuando me abran las puertas le debo decir a la directiva de la Junta Presidencial de Benevisión que le respondan al presidente Maduro públicamente el llamado que hizo en respeto a los más de 8 millones de venezolanos que pasó con la cobertura de este canal al cual hemos visto desde niños y nos sentimos entusiasmados cada vez que se equilibra en la información veraz y oportuna pero también nos sentimos como benedientes que hemos sido muchos años irritados cuando se trata de hacer algo como más o menos hace la conferencia episcopal como si los chavistas no fuéramos hijos de Dios Andrés Eloy Andrés Eloy Méndez constituyente gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado que tengan todos buenas tardes milagros